Aquí vamos a grabar el primer tema, el de Beashbush Rancing 1. Bueno, aquí vamos, aquí se, este juego se trata de que tienes que ganar. Nosotros nada más vamos a jugar dos para que vean cómo se juega. Y luego, para principiantes, pues, y luego vamos a, luego vamos a poner otro en donde ya pasamos los demás. Y el jefe. Pero no, mientras vamos a jugar este. Voy a hacer un entrenamiento. Bueno, adiós. Bueno, también, porque como mi pino ya se sube, voy a ver la funga. Como vieron, ya me tocó escudo y no. Este juego se trata así. Así se trata. Lo tienes que hacer. ¿Entendido? ¿Llevo por el encuentro? Sí, mírame el encuentro. Este como tiene el número de cuatro. Bueno, yo ya usé mi poder, mi segundo. Porque siempre, siempre se usa en el segundo intento. Por ejemplo, mi primo está jugando. Y él gana todo. Bueno. Falta el otro. Pero a veces piedra. Bueno, en el segundo intento, va, ya acaba el video, porque va a acabar el video, porque, bueno, va a acabar porque nada más es un entrenamiento. ¡No, no, 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 no. Por ejemplo, aquí en este, en vez del atajo ese, hay otro. Hay dos atajos en este. Y ustedes sabían que nada más había un atajo. Miren el segundo atajo con atención. Primer atajo. Miren, aquí hay otro segundo atajo. El segundo atajo está aquí. Y van a llegar por arriba. Y usando su poderazo, máximo. Bueno, ese yo lo usé ahorita. ¿Por qué? Sí, ustedes en la segunda vuelta lo tienen que usar. Bueno, vamos a usarlo. Perdón. No, yo te hejo. Ahí. Perdón. Esperamos. ¡Gracias! 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 como ven aquí quedé en quinto así que aquí terminó el vídeo hasta luego